señores el recinto más importante de la república dominicana llámese el palacio nacional sede del poder ejecutivo no es nada confortable es desagradable para el presidente luis rodolfo abinader corona bueno imagínate tú que el recinto políticamente hablando más importante más poderoso diría yo de todo el país está en condiciones en condiciones que no le agradan al presidente dice que cuando llegó a ocupar esa silla presidencial ahí en el palacio había o hay ocho elevadores de los cuales solamente funcionaban dos solamente funcionaban dos de ocho elevadores y porque luis abinader no se queja con el presidente él debería si luis abinader ya que le molesta tanto el palacio nacional él debería ir a donde el presidente de la república y quejarse decirle que mejore la condición del palacio tú estás hablando irónicamente obviamente por supuesto porque cómo es posible que la persona que tiene el poder para resolver cualquier problema se queje de un problema porque la función de él no es quejarse es solucionarlo no sé si soy claro si pareciera pareciera tonto este tema pareciera simple pero no lo es desde mi punto de vista este tema es delicado porque es porque lo considero delicado porque estamos hablando como lo dije al principio del recinto más importante de república dominicana el recinto donde digamos donde reposa el verdadero poder del ejecutivo el presidente de la república debería de vivir ahí y desde ahí despacha desde ahí se soluciona y se toman las decisiones más importantes de la república dominicana cómo es posible que ese recinto que hospeda o debe de hospedar a la familia del presidente y al presidente porque ahora yo me acabo de enterar que no que no se están quedando ahí porque son tan desagradables las habitaciones son tan ruidosas las habitaciones dice el presidente luis rodolfo abinader que es mejor ir a dormir a su casa de hecho también la esposa la señora primera dama dice que ahí habita el espíritu de trujillo oye eso ahí habita el espíritu de trujillo eso debe ser bromeando no bueno así lo dijo y lo que yo leí hasta hasta entre comillas bromeando no bromeando no supongo supongo pero bromeando no bromeando es verdad quién mandó a hacer ese recinto y por eso tiene que habitar el espíritu de cuántos años estuvo ahí ese señor estuvo ahí 30 años él lo mandó a hacer primero a su gusto el palacio nacional de la república dominicana fue a semejanza y gusto del señor trujillo todo lo que está dentro del palacio nacional toda la decoración fue a gusto del señor trujillo muy europeo por cierto mármol de italia y todo ese tipo de situaciones que por cierto me acabo de enterar por mi hijo maximiliano que fue a una a un paseo que les dieron en el palacio la persona que los estaba guiando le dijo a al grupo ahí estaba mi hijo que en metros cuadrados en metros cuadrados el palacio nacional de la república dominicana es más grande que la casa blanca tú sabías eso no ni idea no yo yo me sorprendí digo supongo que la superficie porque abajo sabemos que la casa blanca tiene un búnker gigantesco pero no tenía idea de los metros cuadrados no tenía idea de que era el palacio era más grande eso me comentó mi hijo que le dijo el señor que le estaba dando puede que sea por eso que esté falta de mantenimiento es tan grande que hay lugares en donde el presidente todavía no sabe que existen entonces no ha dado la orden de que se reparen aunque me imagino que el palacio nacional debe tener un jefe de mantenimiento que no necesita de que el presidente le esté diciendo mira hay que limpiar ahí y mírase se está despegando esa atornilla en esa puerta pues es sumamente desagradable para el presidente pero vuelvo y digo es muy importante ese tema porque por ejemplo cuando a usted lo contratan para trabajar a usted le dicen usted va a desarrollar estas estas esta función estas son sus responsabilidades esta área este espacio dentro de la empresa es su lugar de trabajo cierto o no entonces cuando un trabajador tiene un espacio laborable incómodo desagradable un espacio donde usted no se siente bien usted no desarrolla plenamente su trabajo sí o no cuando tú estás incómodo tú vas a decir ahora que se le excusa por la que está trabajando tan mal espérame pero espérame sí o no sí o no cuando usted está en una empresa y su lugar de trabajo es incómodo es desagradable no hay aire espérate 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 yo voy espérate porque también dice eso que ya desde que llegó mandó a arreglar todos los aires que quiere decir eso así dice cuando yo llegué al palacio mandé arreglar todos los aires acondicionados de un espacio tan grande imagínate trabajar en un país isleño caribeño con estos calores infernales usted no desarrolla bien su trabajo si su espacio de trabajo es desagradable usted lo que menos quiere es estar ahí usted lo que menos quiere es llegar a las 7 u 8 de la mañana que inicia su jornada laboral usted lo que más desea es irse de ahí lo más pronto posible usted no desarrolla en plenitud su labor entonces me imagino yo me imagino yo que al estar en un lugar tan desagradable dice luis abinader luis rodolfo abinader no está tomando quizá las mejores decisiones para para el país quizá quizá está tan incómodo que el calor de uno ya ya sirven los aires dice pero imagínate el tiempo que no sirvieron los aires quizá las reuniones y el ministro administrativo de la presidencia que debe estar al ladito a la oficina digo yo yo nunca he ido al palacio pero toda esa gente paliza que debe estar ahí al lado el asistente personal y los militares que cuidan al presidente yo creo que a lo mejor esa es una una excusa para no estar haciendo las cosas que debería estar haciendo bueno de repente intento de excusas y intento de excusas y pero no lo que no lo disculpa como o declaraciones que a lo mejor el malestar de su espacio de trabajo como la de que nosotros o los dominicanos deben de sentirse muy orgullosos de la policía que ya la reforma tan esperada la reforma tan esperada durante muchos años durante otros gobiernos ya va en camino y que la delincuencia efectivamente ha disminuido cosa que a mí me parece totalmente al revés para mí no ha disminuido la delincuencia para mí la reforma policial sigue estando en pañales siga habiendo todos estos elementos de la policía con una cosa en la cabeza aquí que no saben ni cómo actuar ante una situación de brutalidad falta de entrenamiento falta de entrenamiento gente que viene de los campos y lo único que quiere es engancharse la policía porque esa es su única salida no hay ningún tipo de preparación no son profesionales discutir con un policía en plena calle porque te pasaste un alto porque además no tienen derecho a pararte ellos no tienen derecho a levantarte una multa ni si tú te pasaste un alto cosas de tránsito para eso está el amé o la el dije ser el dije ser pero entonces si tú te pones al tú por tú con un tipo que no tiene ni siquiera sentido común un miembro de la policía siempre sales perdiendo sales perdiendo porque se te acercan de una forma tan arrogante tan prepotente tan autoritaria no tienen ni educación sabe ni siquiera saludarte no sabe ni siquiera acercarse que ese es el primero señor presidente esa reforma yo le recomiendo mucho que el primer curso que se le dé a todos esos policías es un curso de buenas costumbres oiga lo que le estoy diciendo por lo menos un curso de buenas costumbres de educación enseñenles enseñenles a esos policías que están allá afuera por lo menos saberse dirigir al ciudadano cuando ese policía lo detiene a uno por cualquier situación enseñenles a dirigirse al ciudadano con respeto y con educación de esa manera el ciudadano va a cooperar también y también el ciudadano tiene que ser consciente de sus obligaciones y de sus derechos ante esa situación porque tampoco el ciudadano tiene derecho a maltratar a un policía o hablarle mal o al ser prepotente y aunque esa persona que sea detenida sea otro policía sea de la del damé sea de la sea militar etcétera tiene la obligación de respetar también a ese policía pero primero empieza el respeto de la autoridad hacia el ciudadano entonces yo creo que también ese tipo de declaraciones que acaba de hacer abinade con respecto de eso yo creo que también ha sido yo creo que reflejo de su incomodidad en el espacio más importante del claro porque es lo que él está diciendo tú le estás solicitando o hablando sobre lo que debería incluirse en la en la reforma policial como sugerencia a un al mismo presidente que no es capaz de asegurarse de que el palacio presidencial cumpla con la condición mínima para que él no está en eso para que vamos a darle se sienta confortable pero vamos a darle como el derecho de que está haciendo ni siquiera es de la forma en la que sea más conveniente para el visitante para la población para el funcionamiento cotidiano no no confortable para él si él no puede darse cuenta de qué es lo que está funcionando mal y cómo corregir cuando se trata de confort para él mismo qué reforma de la policía que tú estás hablando por eso te digo qué reforma por eso te digo que a lo mejor esta incomodidad del lugar donde el y mira no es no es solamente no es solamente el palacio nacional las calles están llenas de chichones pero me explico sí 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 el asfalto ya está tan viejo que se pone así ondulado y tú vas conduciendo dando brinco pero todo el camino pero vámonos mejor a lo que es estamos partiendo y por eso lo dije muy enfático ahorita estamos hablando del recinto más importante de la república dominicana no estamos hablando no estamos hablando de otra cosa imagínate entonces si el propio palacio nacional donde el presidente despacha la oficina del presidente la casa del presidente está en esas condiciones imagínate las otras instituciones imagínate las otras instituciones vamos a hablar de instituciones vamos a hablar de instituciones porque ya lo del asfaltado ya oye si el palacio nacional está inservible o está nada confortable para el presidente pues obviamente la calle menos si les resulta incómodo obviamente la calle menos pero entonces señor presidente todas las demás instituciones que qué pasa con esas áreas de trabajo de la gente que está ahí recordemos que el gobierno tiene a más de 680 mil empleados públicos según lo que yo leí en las últimas ocasiones 680 mil 650 mil empleados públicos imagínense si la casa y la oficina el despacho del presidente no es confortable para desarrollar bien su labor pobre de los otros que están por allá en interior y policía industria y comercio inespre la junta central electoral etcétera 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 y eso es que cuando usted llega a una institución usted lo que recibe es una mala cara de la mayoría de los empleados públicos o no tú has ido a alguna institución o me equivoco porque a mí me ha tocado sí pero ahí no puedo no voy a acusar de que me recibieron con mala cara porque la verdad que el último lugar al que fui fue al intran y me trataron bastante bien bueno que bueno que sea así pero te ha tocado que en la mayoría de las yo he ido a varias instituciones aquí y estoy hablando de que en su mayoría te reciben con una cara y te reciben de mala forma y no te atienden bien si me ha tocado que me atiendan un poquito mejor por ejemplo en pasaportes en migración si ha habido wow hasta te saludan desde que tú llegas es más hasta en migración me ofrecieron café no pues yo voy para allá a beber café entonces pero en otros lugares en otras instituciones públicas a las que he acudido es una falta hasta de educación tú les ves la cara malhumorados te hablan mal no te atienden no saben darte la información vaya y dígale ahí ah no pregúntele a fulano no sabe ni siquiera el trabajo que están desarrollando esas personas entonces yo me imagino que también debe de ser parte de ese espacio que no está confortable de que no hay aire del que el calor de que a lo mejor no hay agua para los empleados de que simplemente están en espacios que no son adecuados para desarrollar tu su trabajo porque imagínense señores imagínense que el señor presidente se queje ahora de que el palacio nacional no es confortable eso es un poco o muy muy delicado entonces esperemos que ya estos aires como dice ya sirven todos los aires del palacio ya están arreglando los ascensores porque nada más servían dos de ocho y yo espero yo espero que al señor presidente le den un confort porque es el presidente de la república para que pueda con quien debería quejarse el presidente ahora hablando en serio con quien se supone que se debería quejar el presidente con quien sería debe de haber yo creo que hasta con el mismo paliza no porque paliza es el vice el ministro de administrativo de la presidencia yo me imagino que debe de ser con él pero están en eso o sea ya son tres años verdad que bueno ya se van a cumplir casi cuatro años de que entró Luis Abinader entonces bueno no casi tres ahora sí ahora sí pero ahora en el mes de agosto el 16 de agosto él va a tener tres años completos exacto entonces tres años después el señor sale a quejarse de que el palacio está destrozado mira francamente se aventó tres años sin aires sin ascensores con esa incomodidad tres años que no estuvo durmiendo ahí que las habitaciones con la puerta rechinando no sé dice él que las habitaciones son súper ruidosas que por eso no duermen ahí él y su esposa y su familia creo que sus hijas están fuera del país creo que están estudiando fuera creo sí pero si es importante si es importante para que el presidente pueda desarrollar bien sus labores pueda estar cómodo pueda tomar bien las decisiones que el recinto más importante de la república dominicana esté confortable mira a mí no me sorprendería este paso que vamos que el presidente denuncia muy pronto que le robaron la cartera o que lo asaltaron en la escalera entre el segundo y primer piso no, no, ahí sí lo dudo ahí sí lo dudo ahí sí lo dudo yo nunca había visto a un presidente mira a mí me ha tocado a mí yo me ha tocado ver aquí me ha tocado ver en la calle en la calle andando, circulando a Leonel Fernández ¿por qué digo de ustedes que saben que sus camionetas, sus jipetes todos son vidrios negros? no sabes en cuál realmente va el presidente es una estrategia de seguridad también es falta del protocolo de seguridad pero bueno, uno no sabe quién es el presidente porque además trae la placa 01 la 01 la placa 01 que por ley y por constitución le corresponde al presidente de la república por eso ustedes se dan cuenta y saben que es el presidente y la 02 es el ministro de las fuerzas armadas la placa 02 terminación 02 bueno entonces me tocó ver a Leonel otra vez a Leonel a Danilo y a Luis Sabinader señor presidente usted creo que exagera en esa comitiva oye yo conté las otras veces ahí en la Lincoln yo conté cuando yo sabía que era él dos ¿cómo se dice? dos de avanzado dos francotiradores ¿cómo se dice? franqueadores no franqueadores de esos dos los francotiradores los francotiradores no lo vas a ver perdón, perdón, perdón de los que van a dar dos motocicletas a ver, dos primero pasaron cuatro 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 yipetas negras cuatro después una patrulla de la policía que viene con la serie y dice policía después una que yo siento que era él porque la Lincoln él tiene una Lincoln ah no sabía que era ella tiene una Lincoln bueno vehículo bueno después esa Lincoln luego otra cinco otra cinco camionetas negras luego otra de doble cabina gris otra policía ¿cuántos van? no sé pero el presupuesto de reparar el Palacio Nacional lo gato en vehículo es increíble es increíble señor presidente aunque si el deterioro va así cuando viene a ver la Lincoln hay que tirarla para que prenda y eso son de las cosas que la gente le molesta aunque usted no lo crea primero hay que parar todo ese tapón para que usted pase a mí me tocó esperar ahí un semáforo entre la Lincoln y la Roberto Pastoriza muchas veces provocar el tapón provocar el tapón porque usted va a pasar nada más usted tiene el mismo derecho que el que va a pie es más usted presidente dele más derecho a que pase el ciudadano que usted porque eso le molesta mucho a la gente le molesta demasiado a la gente esa como prepotencia esa como va a pasar el presidente paren todo si usted haría cosas distintas ahí sí tengo que defender pero sería oye la gente ya está harta de eso si este presidente es distinto si la gente está harta eso es cierto oye primero ¿cuánto dinero se gasta en seguridad? ¿por qué tanta seguridad? el presupuesto que sea ¿por qué tanta seguridad? a todos los militares que vayan adentro lo que sean comida, logística, trajes todo lo que tiene que haber es necesario es una exageración de seguridad no exactamente es una exageración de seguridad ve a López Obrador ve a López Obrador que es el según el país uno de los países más peligrosos de América Latina México donde está la cuna del narcotráfico y ve a López Obrador tampoco es que López Obrador tenga muchos narcotraficantes de enemigos pero ¿y aquí? ¿Luis Abinader tiene enemigos? ¿ustedes cuida tanto que tiene tanto enemigo? ¿o es el famoso allante del dominicano? porque el dominicano me encanta ser allantoso un poco de la dos cosas no, un poco no sí, sí hay allante hay allante pero los protocolos de seguridad para el presidente yo entiendo eso incluyen los vehículos falsos pedaloclones de vehículo el franqueador el detener el tránsito todo eso ahora ¿cuál es la parte que yo criticaría o que sugeriría más bien que en lugar que en lugar de estar moviendo por tierra al presidente a las 5 de la tarde o a las 5.30 de la tarde a mitad del tapón que lo muevan en helicóptero el presidente tiene helicóptero disponible para su uso y entonces muévalo a ciertas horas muévalo en helicóptero no paralice a las 5.30 de la tarde un tramo del tránsito para que el presidente cruce en vehículo cuando perfectamente podrían trasladarlo por el aire eso es número uno número dos paran el tránsito porque tiran por la radio que el presidente viene pero pasan 4 o 5 minutos antes de que el cruce por la calle tú estás parado con el tránsito detenido tiene que esperar 4 o 5 minutos hasta que el cruce eso puede continuar despejar una vía con el tiempo correcto y que el presidente haga su viaje si tiene que ser por tierra porque por supuesto no aterrizas en el techo de donde vas necesariamente en un helicóptero aterriza en algún lugar próximo y hay un tramo que inevitablemente tendrá que ser por tierra entonces en ese caso se corrina para que dure lo menos el mínimo posible y se escogen las rutas con menor tránsito y se maneja la agenda para que haya que moverlo en el horario menos transitado la gente de avanzada debe saber todo eso esos militares que obviamente que son especialistas son especialistas en esa materia pero a mí si me parece una exageración de seguridad yo nunca había visto un presidente en los que vi ni Danilo ni Lionel habían tenido tanta seguridad como la de Luisa Binader me parece una exageración la gente está harta de eso entiéndalo la gente está harta si usted es más humilde en ese sentido y usted respeta más que también nosotros tenemos prisa que también tenemos derecho a llegar a donde tenemos que llegar y hay que esperar mucho tiempo porque hay que dejar que pase todo ese ejército de usted entonces haga cosas diferentes y va a ver que la gente se lo va a valorar y la gente con un cambio así tan simple que a lo mejor le pareciera créeme que lo va a ver reflejado en los votos lo va a ver reflejado en los votos porque la gente va a decir mira este no hace lo de los otros este no es de allantoso como los otros estamos hartos del allante de todos los presidentes que se llenan de eso hay mucha gente a la que le gusta eso endiosarse y sentirse más importante bueno señores escriban aquí abajo esos comentarios acerca del tema somos la quinta pata de Helio Medina Fernando González y como diría nuestro amigo Edwin Cruz denle like dislike comenten compartan no hagan lo que ustedes quieran y todo eso y no hagan lo que usted no 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 Gracias.